en Cauca y en zona rural de Puerto Rico en norte de Caquetá fue asesinado el líder indígena Evel Yonda Ramos quien había denunciado amenazas en su contra las autoridades investigan los móviles del homicidio Juan Pablo Sánchez con la información, Juan, adelante Buenas tardes, Evel Yonda Ramos fue asesinado en área rural del municipio de Puerto Rico en el norte de Caquetá hombres armados se le dispararon en la misma zona donde había sido víctima de desplazamiento forzado junto a varias familias de su resguardo en el año 2010 por parte de las FARC las autoridades no tienen información de por qué el líder indígena decidió retornar a esta parte del departamento a pesar de las amenazas Había denunciado desplazamiento forzado de esta comunidad indígena en el año 2010 por parte de las antiguas FARC cuando se desempeñaba como gobernador de ese cabildo este caso queda priorizado y se adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo Los líderes indígenas del departamento rechazaron el homicidio de Evel Yonda Ramos el tercer líder indígena asesinado en los últimos dos años en esta parte del país Juan Pablo Sánchez, Noticias RCN, Florencia Caquetá